Un gol de salón, el partido se jugó en Cobija Pando y el rival del equipo de CRE era el equipo de Joyas Sport que abría la cuenta con Calvane da Silva Olegario, el jugador brasileño. Otro brasileño que juega para CRE, Renando Vale, marcaba el tanto del empate. Otra vez Guelvane da Silva, el 2 a 1 para el equipo de Joyas Sport que suma así 7 puntos. CRE lleva 10 puntos, 3 victorias y el empate de ayer y es el líder del grupo B. Su próximo partido será frente a Wolfsport de La Paz. Otra vez Renando Vale marcaba el 2 a 2, Yanamer Castedo marcaba el 3-2 para Joyas Sport y el triplete de Renando Vale para el 3 a 3 definitivo y el empate de CRE jugando en COVID.